La idea la deslizaba el gobierno hace solo unas horas, pero está por ver hasta donde llegan sus intenciones. Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vicular de la educación de sus hijos. Y por lo tanto queremos que esa garantía se haga correcta y adecuadamente. Y en esa línea, como le he dicho, estamos trabajando. Los socialistas dan la voz de alarma. El 155 dicen no está para eso. Que los debates de Cataluña en lo que afectan a su autonomía sean catalanes. Ciudadanos van mucho más lejos, buscan una ley nacional de educación. Por algo es precisamente la batalla lingüística lo que impulsó el nacimiento del Partido Naranja. Después de 30 años donde PSOE y PP han sido incapaces de garantizar en Cataluña dos lenguas vehiculares como mínimo, catalán y castellano. Le pedimos al gobierno de España que pase de las palabras a los hechos. Y hay quienes ven en todo esto solo una muestra más de la lucha PP Ciudadanos. Yo quiero pensar que este ha sido simplemente un desafortunado globo sonda que tiene más que ver con la actualidad política y con otras polémicas. En cualquier caso un asunto extremadamente sensible que ya ha provocado reacciones en Twitter. Puigdemón habla de un intento de dividir a los alumnos catalanes. La presión crece sobre un gobierno que no es capaz de arrancar. Gracias. 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 Gracias.